El convento de Nuestra Señora de Gracia pasa desde hoy a manos del Instituto Cruzadas de Santa María. Toda vez que la comunidad de monjas agustinas que convivía entre estos muros fue trasladada a Talavera, el convento ha quedado vacío. Por esta razón y tras seguir un proceso canónico ahora finalizado la Santa Sede, ha dado el visto bueno para que sea una comunidad de laicas consagradas las que residan en este convento que se dedicará a la oración y la educación de las jóvenes que se decidan por esta opción. Muy buenas tardes, hoy es martes 22 de agosto y esta jornada quedará marcada por estas informaciones. Si les parece, se las contamos en titulares. Sale a subasta el convento de Las Gordillas por un importe de 370.000 euros. Según anuncia la agencia tributaria en su web, la subasta tendrá lugar el 12 de septiembre. La voz de alarma le ha dado el Grupo Municipal de Trato Ciudadano. Hoy ha salido a la palestra la Junta de Castilla y León para dar a conocer su posicionamiento. Enseguida les daremos más detalles. La Junta repartirá 5,7 millones de euros a Ávila de cooperación económica entre ayuntamientos y diputación. A repartir entre todos los ayuntamientos de la provincia se destinarán 3 millones. Al Ayuntamiento de Ávila le irán designados unos 882.000. Más cifras en unos minutos. Continúan los actos con motivo de la transverberación de Santa Teresa de Jesús. El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, fue el encargado de presidir la mise de ayer en el Monasterio de la Encarnación, dentro del decenario que se está celebrando desde el pasado jueves. Aún quedan por acudir a dicho decenario Renzo Fratini, nuncio apostólico en España, el obispo de Plasencia, José Luis Retana o Antonio Cañizares el próximo domingo. Nos iremos hasta el Barraco, donde se celebra el ciclo de conciertos Aureo Herrero. Un ciclo que comenzó hace 22 años con alumnos del propio Herrero y que poco a poco ha ido creciendo. Cada año, con programas y diferentes grupos que muestran y dan a conocer la música clásica, les deleitaremos con uno de ellos. En el Tiempo de Deportes, hoy toca disertar sobre triatlón. Son siete los atletas de la Selección Española de Triatlón que se encuentran concentrados en el Complejo Deportivo y de Ocio de Natura Ávila. Durante 15 días, estos deportistas de élite pertenecientes al mejor equipo del mundo de triatlón se preparan y entrenan todas las horas del día que les es posible para conseguir estar preparados de cara a los próximos eventos. Después de varios encuentros en la pretemporada y de rodar, la primera jornada de liga del Grupo Octavo de Tercera será este domingo. En el caso del conjunto encarnado, reciben a las 7 de la tarde, precisamente del domingo, a la Arandina en el Adolfo Suárez. El técnico César Jiménez lo tiene claro. A pesar de las bajas de Jota e Ismael, el reto es ser competitivos. Esta es la imagen que utilizamos para relatarles las mínimas en capital y provincia. En la capital, la mínima ha sido de 19 grados a las 7 de la mañana. En la provincia, el mercurio ha bajado hasta los 10 grados a las 8 de la mañana en el puerto del Pico. El convento de Gracia, habitado hasta hace unos meses por una comunidad de Madres Agustinas, ha sido cedido al Instituto Cruzadas de Santa María, con el beneplácito de la Iglesia. El inmueble se dedicará a la oración y también a la educación, y en él residirá una comunidad de laicas consagradas. El convento de Santa María de Gracia, en el que Santa Teresa conviviera durante un tiempo de su vida, pasará a partir de ahora a formar parte de las instalaciones con las que cuenta el Instituto Cruzadas de Santa María. La cesión se ha hecho pública esta mañana y el obispo de Ávila ha presidido una misa en la iglesia de este convento para celebrarlo. La alegría que sentimos en este momento de que este monasterio, importante por su tradición, por la presencia de vida consagrada durante siglos, Madres Agustinas, aquí al servicio de la espiritualidad de la diócesis, en concreto de la ciudad de Ávila, pues no queda cerrado. Hace ya dos meses que la comunidad de monjas agustinas que habitaban el convento abandonaron las instalaciones y entraron a formar parte de la comunidad del convento de Talavera. Sin embargo, el espíritu de este inmueble seguirá los pasos anteriores, aunque la comunidad que resida en él será de laicas consagradas. Nos hemos hecho cargo de este monasterio, que en lo sucesivo estará dedicado, pues desde luego, a la oración, pero también y fundamentalmente a la educación y a la promoción de la juventud, que es nuestro carisma. Así lo explicaba también la que fuera abadesa de esta comunidad, que ahora cede su espacio. Ya pues lo vimos como nos convenía y sabiendo que podía ser este Instituto de Cruzadas de Santa María, que se dedicarían, que lo que queríamos a la formación y también a la vida espiritual, pues pensamos en ella, si la comunidad por unanimidad aceptó esto. Con esta cesión, que ha llevado a cabo un proceso canónico que incluye el visto bueno de la Santa Sede, el convento de Gracia inicia una nueva vida. Por un módico precio de salida de 370.000 euros, ustedes pueden conseguir el próximo 12 de septiembre un convento de la ciudad. Tras años de abandono y deterioro, el 75% del edificio de Las Gordillas será subastado por la agencia tributaria. Deteriorado por el paso del tiempo, declarado bien de interés cultural y dañado por un incendio en el 2013, el convento de Santa María de Jesús, Las Gordillas, escribe un nuevo capítulo, tras el último que protagonizó la Junta con una intervención de 143.000 euros de forma subsidiaria. Le correspondía a los particulares, a los propietarios, llevar a cabo actuaciones de consolidación y mantenimiento de ese espacio, porque ha sido un espacio que, lógicamente, ante la ausencia de otro tipo de intervenciones, pues se deterioró. El próximo 12 de septiembre a las 10 de la mañana, la agencia tributaria subastará el 75% de este inmueble, con un tipo de salida de 370.000 euros. Un edificio que ocupa una superficie de más de 2.000 metros cuadrados. Ahora, desde el Grupo Municipal, en el Ayuntamiento de Ávila de Trato Ciudadano, instan al consistorio abulense a que adquiera el edificio, o en caso de imposibilidad, a la Junta, como ya han hecho saber a la Comisión Territorial de Patrimonio. La Comisión Territorial, que quiero aclarar y puntualizar, no tiene ningún tipo de competencias, ni, por lo tanto, puede ejercitar ningún tipo de derecho de tanteo. Y, por tanto, desde la Junta señalan que no contemplan ningún tipo de inversión en cuanto a la regeneración del edificio o a la adquisición del mismo. El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León denuncia la salida subasta pública por la agencia tributaria de las tres cuartas partes del Convento de las Gordillas. Aseguran que es una prueba más de la errada política de la Junta de Castilla y León en materia de patrimonio. En sus palabras, la historia de este convento es la crónica de una pérdida anunciada que podría simbolizar la de muchos otros bienes patrimoniales a lo largo y ancho de la comunidad. Y como ayer adelantábamos, la Junta repartirá 5,7 millones de euros de la financiación entre ayuntamientos de nuestra provincia y la Diputación. Hoy el delegado de la Junta en Ávila desgranaba esta financiación. Del desembolso de más de 62 millones de euros de las partidas de financiación PICAS y del resto de ayudas a la cooperación económica en general, la provincia de Ávila recibirá 5,7 millones de euros. Unas partidas que se dividirán entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, los demás y la Diputación. A los 247 municipios menores de 20.000 habitantes les corresponden 3 millones de euros con un carácter totalmente incondicionado. Pudiéndolo destinar a lo que crean convenientes los consistorios, infraestructuras, empleo o gasto corriente y distribuyéndolo de forma ponderada entre todos estos ayuntamientos. En cuanto a Ávila Capital, como único municipio de la provincia de más de 20.000 habitantes, recibirá 882.433 euros. De los cuales 530.000 euros serán incondicionados y 350.000 deberán destinarse a las políticas de empleo. También recibirá financiación la institución provincial. La Junta Castilla y León destina 1.787.913 euros a la Diputación Provincial de Ávila. El delegado territorial ha querido señalar el compromiso de la Junta en materia de cooperación económica con la capital y la provincia aulenses para mantener e incrementar la calidad de vida en sus municipios. Nuestros siguientes protagonistas no cejan en su empeño de conseguir una reivindicación. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Pinares pide de forma urgente la construcción del paso subterráneo en la estación de Naval Peral. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la zona de Pinares ha organizado un acto reivindicativo con el fin de trasladar al Ministerio de Fomento y a DIF la necesidad de la construcción de un paso subterráneo en la estación de Naval Peral. En esta jornada ha recordado también que en los presupuestos del Estado de 2016 se incluía una partida de medio millón de euros para este fin. Sin embargo, ante la falta de indicios de su construcción, la Plataforma ha remitido varios escritos a DIF para conocer el estado del asunto. En este sentido, la Plataforma ha recibido recientemente contestación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informando de que el paso no se hará por falta de recursos económicos. La Plataforma, en su acto reivindicativo, ha recordado los logros obtenidos gracias a su movimiento y bajo el lema Juntos lo conseguiremos, ha explicado la necesidad de seguir luchando para conseguir otras mejoras entre las que se encuentra el paso subterráneo. En Mijares hay ciudadanos de tercera. Eso es al menos lo que asegura su alcaldesa Soraya Blázquez. Denuncia la deficiente señal televisiva que se recibe en los hogares de este municipio. Sobrayan que esto hace que haya permanentes quejas de los vecinos sin que las administraciones competentes, tanto a la autonómica como a la estatal, aporten una solución definitiva a esta problemática. Soraya Blázquez ahonda en que se ha puesto en contacto con la Junta de Castileón y con el Gobierno sin encontrar respuesta. Y Pedro Muñoz aboga por rescatar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural impulsada por Zapatero. El diputado socialista reclama dotación financiera para ella, ya que no ha sido derogada y es bien vista por la mayoría de las fuerzas políticas. Muñoz afirma que el mundo rural necesita de sensibilidad política y estrategias que refuercen las actividades económicas frente a la despoblación. En este sentido, pide al Gobierno que ponga en marcha esta ley sin más dilación y después de que se aprobara una proposición o de ley en este sentido hace ya seis meses. Finaliza Pedro Muñoz recordando que el 54% del empleo que se crea en Europa se genera en el medio rural. En relación con esa negociación no ha visto ninguna traslación hacia la provincia de Ávila para correr. El Grupo Municipal de Ciudadanos Ávila critica la falta de seriedad y control del equipo de Gobierno en la contratación pública. Marco Antonio Serrano advierte del grave coste que supone a la ciudadanía el poco rigor que muestra el Gobierno en este aspecto. Como ejemplo, citan que en la pasada mesa de contratación el equipo de Gobierno decidió unilateralmente retirar el pliego de condiciones del servicio de comedor a domicilio y anular el proceso una vez recibidas las ofertas. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos han valorado dicho hecho y denuncian la falta de transparencia y manipulación al no publicar el acta completo donde los grupos de oposición mostraban su parecer contrario a la forma de llevar a cabo el proceso. Y el Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Capital vuelve a demandar al equipo de Gobierno del Partido Popular el borrador de las Ordenanzas Municipales 2018. Recuerdan desde la formación de izquierdas que pese al compromiso adquirido por parte del equipo de Gobierno de trabajar ordenanza por ordenanza y con la suficiente antelación, el calendario se acerca al mes de septiembre y los grupos municipales no han recibido documentación alguna. Subrayan que la premura volverá a marcar el trabajo de las ordenanzas fiscales y perjudicará seriamente el análisis y debate de las propuestas. El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, presidió ayer una misa en el Monasterio de la Encarnación debido al decenario de la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús que se está celebrando desde el pasado jueves. Hoy se abrirá de nuevo el templo donde el encargado de presidir la Eucaristía es el nuncio papal en España, Monseñor Renzo Fratini. Mañana oficiará la misa José Luis Retán al Obispo de Plasencia. El Obispo de Ávila ha recibido las condolencias de Mufti de Biblos, autoridad religiosa en el Islam por los atentados de Cataluña, en un email remitido por Cález Lakís, concejal del Ayuntamiento de la propia localidad de Biblos en el Líbano. Le transmiten en nombre de todos los musulmanes las más sinceras condolencias y su condena hacia, dicen, un cobarde atentado. Recordamos que en el verano de 2015, el Mufti de Biblos y una pequeña delegación de esta ciudad libanesa fueron recibidos en el Obispado de Ávila por Jesús García Burillo y el director del Secretariado del Ecumenismo de esta diócesis, Jorge Zazo. Bankia, junto con Cruz Roja, ha puesto en marcha un proyecto llamado Huerto Ecosocial ya en el Barraco y en corto periodo de tiempo lo harán cebreros, pero también les hablamos de un proyecto de recualificación financiado totalmente por la entidad, un programa formativo dirigido a todas aquellas personas con interés en la sanidad. Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y son situaciones que requieren de una comunicación eficaz, coordinada y proporcionada, garantizando que ésta sea la adecuada en cada momento. Por todo ello, desde Cruz Roja, hace 10 años, pusieron en marcha la Unidad de Comunicación de Emergencias. Es un impulso muy notable porque la financiación que Bankia da para este tipo de proyectos hace que las personas que acudan hasta nosotros pueden ver que realmente su mejora de empleabilidad a través de la formación es evidente y les mejora las posibilidades de cara a insertarse laboralmente. Creo que es una apuesta muy importante que hace Bankia y la Fundación Caja de Ávila para que gente que no tiene empleo en Ávila, en nuestra provincia, por diversas circunstancias, pueda acceder a uno de ellos. Se trata de proyectos cerrados de 15 personas que ofrecen certificado profesional, un programa que apuesta por la formación, siendo ésta un pilar importante a la hora de conseguir un empleo. Está dirigido a todas aquellas personas que tengan cierto interés por el tema sanitario y cuyo objetivo sea mejorar la empleabilidad. Nos han formado en transporte sanitario, todo lo referente a sanidad de la parte de test. Entonces nos han enseñado a colocar la ambulancia, todo lo que va, toda la parte de socorrismo, cómo manejar la camilla. Un avance a mi situación, a mis actitudes y a mi nivel educativo. Será en septiembre cuando Bankia y Cruz Roja den comienzo el curso de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. No dejamos la entidad financiera, ya que ésta asegura que ha elevado un 50% los autónomos exentos de pagar comisiones en el último año, aunque no es el único aspecto que resaltan desde Bankia. Bankia incrementa en casi 4.000 el número de clientes con nóminas y pensiones en Castilla y León hasta junio. Para ser más exactos, la entidad financiera atrae 3.386 nóminas y 572 pensiones en la comunidad durante los primeros seis meses del año. Su estrategia pasa por no cobrar comisiones. Esta última está siendo muy valorada por los clientes que confían en Bankia para llevar su dinero a dicha entidad. Es al menos lo que destaca la directora corporativa de la territorial de Bankia en Castilla y León, Lola Peñas. Pero, como les hemos dicho, desde Bankia también quieren poner de manifiesto que han elevado un 50% los autónomos de pagar comisiones en el último año. Para beneficiarse de ello, basta con que domicilien en la entidad el pago de los seguros sociales, el pago de impuestos trimestrales o los ingresos de la PAC. El Centro Asociado de la UNED en Ávila acoge a 75 estudiantes de español procedentes de China. Los estudiantes que llegarán hasta el centenar de aquí a finales de año participan en programas de aprendizaje a través del Centro Universitario de Idiomas Digital y a distancia de la UNED y del convenio existente con el Centro de Estudios y de ALAR. El curso de carácter intensivo tendrá una duración de entre nueve meses y un año. Cuenta con cinco profesores que incluye actividades sociales y culturales en nuestra provincia. Hasta el 9 de septiembre tendrá lugar en el Barraco la 22ª edición del ciclo de conciertos en homenaje a Aureo Herrero, un programa cultural que los amantes de la música clásica no se pueden perder. Un ciclo que comenzó hace 22 años con alumnos de Aureo Herrero y que poco a poco ha ido creciendo. Cada año con programas y grupos diferentes que muestran y dan a conocer la música clásica. Hemos ido enganchando a la gente en la música clásica y entre los que hemos enganchado y entre los que ya les gustaba pues hemos hecho un grupo que entre artistas, intérpretes y los aficionados a la música, la verdad que disfrutamos y aprendemos mucha música. Este año el programa es bastante completo. Durante cuatro días están teniendo lugar conciertos de música de cámara. El jueves al piano estará Bernaldo de Quirós y el sábado a la guitarra Roberto Morón. El domingo se podrá disfrutar de un concierto de cello y guitarra, una unión que no es muy habitual. Para finalizar el ciclo el lunes 9 cantará el coro Camerata Bulense. Lo particular que tiene es que es igual de lujosa que todos los años. Si cabe cada año intentamos mejorar y traer a los mejores músicos los mejores programas. Ayer tocó el cuarteto Victoria II, un grupo formado por cuatro jóvenes que están terminando sus estudios en el conservatorio y nos explicaron que es para ellos la música y la importancia de extenderla. Son 22 años y creo que hace una labor muy buena en este pueblo. Para acoger mejor a la música. La música actualmente es una gran desconocida. La música se dice que es el arte que expresa lo inexpresable, lo que ningún otro arte es capaz de expresar. Te vas enamorando más de la música. Así que ya saben, si quieren disfrutar de este arte, esta es una cita que no se pueden perder. Hablamos ahora de otro concierto, pero en la capital, el viernes 1 de septiembre, en el auditorio de la Fundación Caja de Ávila, habrá un concierto interpretado por Ars Combinatoria a las 8 de la tarde. Este concierto está enmarcado en las 21ª Jornadas Medievales y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Caja de Ávila. Las entradas tendrán un precio de 6 euros para adultos y de 3 para niños. Vamos con nuestro espacio dedicado al deporte. Siete atletas pertenecientes a la Selección Española de Trialdón permanecen concentrados en las instalaciones de Natura Ávila con el fin de prepararse y entrenar de cara a conseguir estar en plena forma para afrontar la temporada deportiva. Las condiciones que ofrece el Complejo Deportivo Dependiente de la Diputación son las idóneas para estos deportistas. Son siete los atletas de la Selección Española de Trialdón que se encuentran concentrados en el Complejo Deportivo y de Ocio de Natura Ávila. Durante 15 días, estos deportistas de élite pertenecientes al mejor equipo del mundo de Trialdón se preparan y entrenan todas las horas del día que les es posible para conseguir estar a punto de cara a los próximos eventos deportivos. El Complejo de Natura Ávila les acoge. Su presencia nos ayuda a difundir el nombre de Ávila y también de estas instalaciones que están abiertas a todos los habitantes de nuestra provincia, asociaciones y, cómo no, a equipos de nivel cualificados como el que hoy está con nosotros. Más de 3.000 escolares que se benefician de los diferentes programas deportivos que se desarrollan por parte de la Diputación, como los Juegos Escolares, el CRIE, el programa Natura Ávila o el programa de esquí. También destacamos las becas deportivas que se conceden desde la institución. Los objetivos de la Selección Española de Trialdón son ambiciosos y las instalaciones de Natura Ávila, los factores meteorológicos y de altitud aulenses, los mejores para conseguir un entrenamiento idóneo. Los objetivos son grandes, el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo y también el Campeonato de España para algunos que se celebrará en Valencia a mediados de septiembre y creemos que podemos conseguir un óptimo estado de forma estando viviendo, disfrutando y entrenando en la provincia de Ávila. Tanto la pista de atletismo como caminos que prácticamente saliendo aquí de Natura Ávila tenemos o el Soto, es una maravilla para entrenar. Los siete atletas que ya llevan una semana concentrados en Natura Ávila dedican todo su tiempo a recuperarse de lesiones y afrontar en perfectas condiciones físicas importantes pruebas. Estamos haciendo una serie de entrenamientos muy exigentes por el momento de la temporada en el que estamos que ya quedan pocas semanas para el Campeonato del Mundo o el Campeonato de España a distancia olímpica son digamos las pruebas a las que más nos centramos durante el año. Estoy acostumbrada a venir a este tipo de carreteras que no tiene nada que ver con las zonas donde entrenamos en Madrid que están un poco limitadas por los coches, por la lejanía de los puertos. Durante dos semanas estos atletas de élite pertenecientes a la selección española de triatlón entrenan duro en Ávila para conseguir mantenerse en el podio del Campeonato del Mundo y también su clasificación de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Y después de varios encuentros en la pretemporada y de rodar la primera jornada de liga del grupo octavo de tercera será este domingo en el caso del conjunto encarnado reciben el domingo a las 7 de la tarde a la Arandina en el Adolfo Suárez. El técnico César Jiménez lo tiene claro, a pesar de las bajas de Jota e Ismael el reto es ser competitivos porque asegura Jiménez hay que ser plantilla y no fijarse en tres o cuatro jugadores. Se han hecho cosas bastante bien, cosas menos buenas, que para eso estamos y para mejorar pero me voy contento por la plantilla que hay, es una plantilla que tenemos cubierto prácticamente todos los puestos, hay competitividad y para mí eso es la clave si somos capaces de ser competitivos pues nos irá bien en cuanto bajes un poco la guardia da igual el rival que no serás competitivo no podrás ganar partidos. Vamos ahora con las previsiones del tiempo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En la Moraña cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 33 grados de máxima y los 16 de mínima. La capital abulense con cielos parcialmente nublados variará entre los 31 y los 18 grados. En la zona de Barco y Piedraíta las temperaturas se moverán entre los 32 grados de máxima y los 16 de mínima. Hoyos del Espino marca las mínimas de nuestro repaso donde el termómetro oscilará entre los 29 y los 13 grados. El sur de la provincia volverá a marcar las máximas, 38 grados en Candeleda y 37 en Arenas de San Pedro. Cielo parcialmente nublado en la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares. Temperaturas mínimas con cambios y máximas el ligero descenso. Variará entre los 36 grados de máxima en Cebreros y los 18 de Navaluenga, Burgondo o Navalperal de Pinares. Para mañana miércoles en Ávila los cielos evolucionarán de parcialmente despejados a nublados a lo largo de la jornada. Temperaturas entre los 31 y los 18 grados. Para los próximos días temperaturas máximas y mínimas en descenso con cielos parcialmente nublados. Ha llegado el momento de despedirnos y decirles como siempre que en nuestra web y en redes sociales les mantendremos informados. Y ya sin más, gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!